Hola a todos, hola a todas, ¿cómo estáis? Yo soy Ira Ramos y estoy aquí para contaros que el próximo día 29 de abril Zenobia va a lanzar un nuevo single y, bueno, un servidor ha tenido el placer de participar. He podido cantar de nuevo junto a mi amigo, mi compañero Jorge Berceo. La canción ha quedado espectacular, a mí me encanta. Así que, lo dicho, espero que la disfrutéis. Recordad, 29 de abril, dentro de muy poquito, nuevo single de Zenobia. Un abrazo.